Un menor de 11 años de edad murió la tarde del domingo tras ser atacado por un cocodrilo cuando nadaba en compañía de su familia en Barra de Santa Ana del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos se registraron al filo de las 18.30 horas cuando el menor Efraín Rodríguez García, de 11 años de edad, con domicilio en segundo sector de Fidelac, del andador Tehuantepec, quien se encontraba en compañía de sus familiares, se metió a nadar y fue atacado por el reptil. Ante la mirada atónita de sus seres queridos, el niño fue arrastrado por el cocodrilo mar adentro, por lo que su padre tomó un machete para tratar de rescatarlo, pero le fue imposible, ya que el menor había desaparecido entre las fauzas del animal que se sumergió entre las aguas aladas. Elementos de protección civil municipal, estatal, fuerza ciudadana y policía militar iniciaron un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no ha sido localizado el cuerpo del menor. Este es el cuarto ataque de cocodrilo que se registra en dos meses en playas de Lázaro Cárdenas. En los tres casos anteriores, las víctimas fueron rescatadas con vida. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Gracias. Gracias. Gracias.